No está solo, ¿con qué José está? Estoy con José Arbas, vamos a hablar un poquito con José Arbas de esta fecha que se viene, bueno, los preparativos del equipo y bueno, la confianza de cómo está el equipo, el auto y José muy inspirado arriba manejándolo. Muy bien, planificando todo para la próxima carrera, vamos a dialogar entonces con José Arbas. José, buen día, Gabriel Núñez te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, para vos y toda la audiencia. Bueno, pensando ya, planificando toda la carrera de Bampiceta. Sí, todo listo en nuestro caso, muy confiado como siempre con el andar del pestecito, que solucionó todo lo que había que arreglar de la carrera de Lincoln, todo ese pequeño problemito en el motor, pero ahora ya pensando exclusivamente en lo que será el fin de semana, que bueno, lo único que nos puede por el momento complicar es un poquito el clima, que estamos viendo algún pronóstico que da lluvia el domingo, así que bueno, estaremos un poco expectantes a eso, pero en lo deportivo la verdad que estamos muy bien y muy confiados para el fin de semana. ¿El auto qué problema tuvieron que ir solucionando? No, no fue el problema que nos complicó en la carrera de Lincoln, ahí la rotura esa del frente de la distribución, que se había roto por un tornillo que se había cortado. Si bien solucionamos ahí, improvisamos bastante para poder largar el Lincoln, pero obviamente luego hay que desarmar bien, arreglar bien todo, poner las cosas nuevas que van, poner a punto el motor, que eso es lo que no había quedado bien en la carrera anterior y que nos había complicado un poquito el rendimiento, pero ahora ya quedó 10 puntos, así que en lo que es respecto al auto, todo muy preparado para este fin de semana, a ver si podemos seguir en la racha de pérdida de ahí adelante. José, bueno, pensando ya en el campeonato también, en sumar nuevamente, ¿el circuito lo conocés? El circuito fue una sola vez, se corrió una sola fecha el año pasado, solo en las interiores no había ido. El circuito es lindo, es medio raro, tiene una recta muy larga, tiene un curvón amplio, pero después tiene dos curvas muy lentas, una curva de segunda marca, que en el caso de nosotros en el resto del año prácticamente no lo usamos nunca, así que bueno, hay que trabajar bien en la tracción para que el auto no patine ahí, que tardamos mucho tiempo, pero no, estábamos confiados en el andar del auto, el año pasado cuando fuimos, el auto lo estábamos desarrollando todavía, habíamos probado muchas cosas y por eso, si bien el sábado no me acuerdo que habíamos andado bien, pero el domingo se me complicó un poquito también, el domingo fue de esos días que uno no pega nada arriba del auto, la verdad es que me mandé muchas macanas, pero en esta oportunidad creo que estamos mejor, por lo menos en lo que es auto, y esperemos que yo también arriba tenga un buen desempeño, y a ver si podemos seguir sumando puntos, que es lo que más necesitamos para este año. Hablamos con José Arbas, bueno, está planificando ya, pensando en la próxima carrera TC 4000, ahí en Turismo del Centro, en Urdán Pilleta, un circuito, bueno, veremos cómo nos va, en este caso, pensando también en campeonato. Ni hablar, tenemos que, nosotros en nuestro caso tenemos que seguir sumando, hay que ser constantes, parejos a la hora de sumar puntos, que nos permitan prendernos cada vez más en la pelea, tuvimos dos competencias en el año que nos sumamos juntos, y la verdad que se notan cuando uno ve las posiciones, pero bueno, siempre, mirando las planillas, siempre estuvimos ahí entre los cuatro, entre los cinco, así que teniendo esas mismas constancias en esta carrera y en la que sigue, tengo fe que vamos a estar peleando cada vez más adelante, es la oportunidad también para ir a vengarnos un poquito de lo que nos pasó el fin de semana, que Lincoln, que pintaba todo tan bien temprano, y después se me complicó un poquito con esto, con la rotura, pero esto es lo que tiene el automovilismo, que carrera tras carrera te va dando revanchas, así que iremos con todo y con toda la expectativa para ver si podemos sumar puntos y por qué no pensar en, a ver si podemos llegar al podio. ¿A qué hora se arranca desde Villegas? ¿El día viernes, el sábado? No, no, vamos a arrancar mañana sábado, muy tempranito, pretendemos estar a las ocho ya en la ruta, porque son, en el camión, con el tráiler y demás, son prácticamente tres horas de viaje, entonces para estar cerca de las once, que es cuando habitualmente llegamos allá, para poder armar todo tranquilo, las pruebas arrancan a las dos de la tarde, pero siempre, en nuestro caso, nos gusta llegar temprano, comer todo, revisar también las cosas de último momento, dejar todo listo, y a ver si podemos el sábado probar la mayor cantidad de veces, para adaptar bien el auto, es el circuito que menos experiencia tengo, que más quizás tengamos que acomodar un poquito el auto, si bien el andar es perfecto, pero bueno, siempre hay pequeños detalles para acomodar de la puesta a punto, para que el domingo sea redondita la vuelta y poder pelear lo más adelante posible. En nuestro caso, iremos mañana a probar, dejar todo listo, y el domingo a ver si el tiempo nos acompaña, por lo menos intentar dar todo lo posible para poder pelear adelante. José, bueno, te agradezco la comunicación, y bueno, que sea con mucho éxito, ya veremos, a ver cómo se logra la clasificación, cómo se logra también la carrera y la final, esperando que sea lo más alto posible. Ojalá, ojalá que mañana andemos bien, es simplemente una prueba, pero bueno, ya nos da siempre un parámetro a ver de dónde estamos parados, en comparación con el resto principalmente, todos los circuitos tienen algo siempre especial, que por ahí te diferencia de otro, y muchas veces venís a andar excelente en uno, y por ahí el otro te puede llegar a complicar un poco. El auto está, la verdad que 10 puntos, como para poder pelear en todos los circuitos, pero bueno, cada carrera es única, y hay que ir a arrancar siempre de cero, a tratar de dar siempre lo mejor, a ver si podemos sumar buenos puntos, y esperar también, como decimos, el domingo que siempre nos acompañe, que el auto ande bien, que yo tenga un día de inspiración, así que a ver si podemos, por qué no, pensar en un podio, o en la tan ansiada victoria que tanto necesitamos. ¿Qué otros villeguenses van para competir también allá? ¿Miliano Martín? Emiliano Martín, tengo entendido que va, creo que también Mauricio Peruca, si bien andaba con un problemita todavía en la muñeca, que andaba con alguna venda o algún yeso, pero creo que también iba a ir. ¿A una cafetera? Bueno, en lo que respecta a 4.000, me han dejado solo, porque ahora Guille, Soria, a raíz de la rotura grande que tuvo, lamentablemente, tuvo que parar, va a poner por el resto del año, tengo entendido que de hecho hasta vendió el auto, así que en el 4.000 estaré yo solo, representante de Villegas, más visitante que nunca, porque estamos lejos de casa, así que, en mi caso, siempre lo tomo como un desafío, algo extra, por lo que me da más fuerza para pelear siempre. José, bueno, que sea con mucho éxito entonces el domingo. Un abrazo y muchas gracias por el contacto. José Arbas, pensando ya todo, planificando todo, son 265 kilómetros, 270, allí estará compitiendo, representando a...